Largue nomás Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como un solo niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que llora por nuestro amor Me enamoré del clavel, del aire, de tus caricias, de tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Me enamoré del clavel, del aire, de tus caricias, de tu sonrisa Por eso quiero darte mi vida Por eso quiero darte mi vida No vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada No vale nada No vale nada Sin ti me enamoré de tu